Es un referente a nivel nacional e internacional, es el Zoo Botánico de Jerez y ahora está de aniversario. Cumplimos 70 años. 70 años y en muy buena forma. Sí, la verdad es que sí, que bueno, hemos sacado las estadísticas del año pasado recientemente y hemos superado a los 142.000 visitantes. Tenemos una labor de conservación muy importante donde más reconocidos somos y desde el punto de vista de educación igual. María José, ¿y cuántas especies diferentes y ejemplares tenéis aquí en el zoo? Aquí tenemos sobre 180 especies diferentes y sobre unos 800 y pico animales en el zoológico. Una de las historias que tengo aquí más bonitas que recuerdo con más cariño es la crianza de una nutria, Sara. La criamos entre una compañera, Verónica y yo, vino de muy pequeñita, con los ojitos cerrados y la estuvimos criando las dos a biberón. Entonces la teníamos 15 días cada una. Empezamos a meterla en la bañera o en el agua para que fuera conociendo el agua. Empezamos a meterla aquí y nos metíamos nosotras con ella. Porque le enseñaste a nadar. Exactamente. Y eso fue para mí una de las experiencias más bonitas que he tenido yo en el parque, en la crianza de Sarita. Y una labor muy importante aquí en el zoo, Íñigo, es la reintroducción de estas especies en su hábitat natural. Sí, porque tenemos programas para estas especies que se han llegado a extinguir en distintas zonas y procuramos criarlos en cautividad para después poder volver a devolverlos a su hábitat y reintroducirlos a la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, al Ibi Jeremita. Europa se había extinguido hace cinco siglos. ¿Vosotros los estáis reintroduciendo dónde? Pues en la zona de Bejer, Barbate, la comarca de las Andas. Y ya hay una población en libertad de unos 200 animales. ¿Qué es más importante el lince ibérico? Pues sin duda es una de las estrellas del zoo. Están aislados del público y en una zona donde ni siquiera nosotros entramos, nada más que los cuidadores entran lo mínimo para ponerles de comer. Y los animales estén tranquilos. ¿Y a mucho tiempo que no venía? Yo, 30 años al menos. Y volver aquí le retrotrae a la infancia. Claro, claro. Me ha gustado volver otra vez a recordar cosas. El niño encantado. Hombre, feliz. ¿Te gustan los animales? Sí. Y aquí tenemos a una de las más jovencitas del zoo. Exactamente. Es una jirafa que nació hace muy poquito tiempo y que está ya adaptándose y criándose perfectamente. Y de las más jovencitas a los más veteranos que lo tenemos ahí atrás, que son los caimanes. Sí, los caimanes llevan ya desde el año 70, 1975, es decir, desde el siglo pasado. Y fue un regalo de la ciudad de Miami a Jerez. Y también acogías animales que están heridos, ¿no? O que la gente trae de casa. Exactamente. Cuando encuentran un animal herido autóctono, en la carretera o algo, pues lo traen al zoo. Nosotros hacemos unos primeros auxilios para intentar recuperar al máximo esos animales heridos y que puedan volver a estar volando en su hábitat natural. ¿Y a la hora de la alimentación, cada uno lo suyo? Imagínate, con 250 especies diferentes, 1.000 animales, pues cada una alimentación es muy variada. O reptiles. Son carnívoros específicos y necesitan alimentación viva en algunas ocasiones, o alimentación muerta, congelada, o puede ser ratones. ¿Ratones que incluso vienen de la universidad, de los que usan en las prácticas los alumnos? Cuando tienen alguno decente que no ha sido utilizado en la experimentación, pues sí, los sacrifican humanitariamente y vienen algunos para acá. Y aparte de los animales, esto es un zoo también botánico, con muchas especies vegetales. Efectivamente, tenemos también una gran colección de plantas, más de 400 especies y más de 1.000 árboles, que es un gran pulmón de la ciudad. Y tenemos hasta una biblioteca, Lola. Pues sí, mucha gente también, es verdad que se queda un poco asombrada, pero es uno de los recursos fundamentales que tiene el parque para desarrollar la educación a partir de los libros. Pues por muchos años más, María. Pues por muchos años más y que vengáis más por aquí, así que os esperamos. Hasta luego. Desde luego que sí, desde luego que sí. Nosotros siempre vamos, cada vez que hay algo que contar ahí, que son muchas veces. Gracias.